Dime pequeña hechicera Que cosa me hiciste para que te quiera Ando de pieza a cabeza sintiendo alegría Sintiendo tristeza ¿Fueron tus ojos bonitos o fueron tus besos sabor a cereza? Solo vivo, vivo todo enamorado Y me siento atarantado sin tu amor Y me dicen que tú ya me has embrujado Y que te has apoderado de mi corazón Ay hechicera, mátame entre tus brazos de calor Ay cariñito, dame más De tu boquita, el bebedizo de tu amor Mi amor, eres bruja Eres bruja, hechicera Por eso te quiero mi amor Mi vida, corazóncito Fueron tus ojos bonitos O fueron tus besos sabor a cereza Solo vivo, vivo todo enamorado Solo vivo, vivo todo enamorado Dame más De tu boquita, el bebedizo de tu amor De tu boquita, el bebedizo de tu amor De tu boquita, el bebedizo de tu amor De tu boquita, el bebedizo de tu amor